El cepillo para el excusado, el secador de manos, el saltamontes, la reunión empieza a las 10. El ruibarbo, el ruibarbo, el ruibarbo, el ruibarbo, me tocaron todos los semáforos en rojo, me tocaron todos los semáforos en rojo, me tocaron los semáforos en rojo, ¿esa es su maleta, esta es su maleta, esta es su maleta, segunda clase, segunda clase, estacionarse estuvo de locos, estacionarse estuvo de locos, el supervisor del tren, el supervisor del el pepino, el pepino, el pepino, dieciséis, dieciséis, yo le jalo, yo le jalo, la manzana, la letrina de hoyo, yo le jalo, yo le jalo, yo le jalo, yo le jalo, la fuga, la fuga, ocupado, 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 la tapa del excusado, la tapa del excusado, del excusado, diez, 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 verde, 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 yo me resbalo, yo me resbalo, yo me resbalo, El camión de remolque. El camión de remolque. La cabina del piloto. La chicane. La chicane. La chicane. La chicane. La chicane. El motor. El motor. El motor. El camión de alimentos. El camión de alimentos. La espátula. La espátula. La espátula. La serpiente. La serpiente. La paloma. La paloma. La paloma. El fruto de la serpiente. El pollo. El pollo. El pollo. El pollo. El pollo. La tortuga. La tortuga. La uva. La uva. La uva. La oficina. La oficina. La oficina. La oficina. Las larvas. Las larvas. El espiní. El pavo. El pavo. El pavo. El pavo. La fresa. La fresa. El pelador. El pelador. El pelador. El sofá. El espejo. El espejo. El espejo. La lavadora. El camión de la basura. El camión de la basura. El polizón. El polizón. Loco. Loco. Tú eres loco, loco contigo. ¿Tenido? ¿Contigo? El canguro. El canguro. De gales. Gales. El hervidor eléctrico. El hervidor eléctrico. El hervidor, 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 hervidor. El hijo. El hijo. 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 El cuadrado. El pañuelo de papel. El pañuelo de papel. Los globos. Los globos. La pluma. Yo trapeo. Yo trapeo. Yo el hijo. La cuenta de decir, vamos a viajar por carretera. Vamos a viajar por carretera. La tabla de planchar. La tabla de planchar. La tabla de planchar. Yo el hijo. Yo el hijo. Yo el hijo. Yo el hijo. La azafata. La azafata. Es una sorpresa. Es una sorpresa. La gaviota. La gaviota. La gaviota. La pina. El candelabro. 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 Gracias.